Muy buenas chicos y chicas aquí Offsys en la relación de un nuevo campeón de Rainbow Sixish Ojito a la partida que les traigo hoy, se van a reír, prepárense, prepárense, pónganse un pañal debajo del asiento Porque se van a reír hasta que se men De verdad chicos, me encontré en una partida a unos rusos, pero no cualquier ruso No estos rusos que dicen, ok, eres ruso, y no, 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 unos rusos que nos pusieron chicos para que bailemos el Tripalovsky Unos rusos, eran muy buena gente, la verdad, eran muy buena gente La partida, incluso por estar, por ser tan buena gente, y por estar riéndonos tanto y tomando todas las cosas a broma En un momento la partida se vio un poco complicada Pero chicos, no le quiero hacer spoiler, solamente lo quiero dejar con la partida Para que ustedes vean los ruskis, los rusitos que nos encontramos en esta partida Increíble, increíble, ojalá en el mundo hubiera más gente como esos rusos, loco ¿Y qué te creías, que te ibas a escapar sin el spoiler? En la descripción tienen el link de mi canal de Twitch Vayan a seguirme chicos, que allí nos hacemos los directos y sacamos estas partidas tan locas Ok, llamo punto Así que es un momento, un momento, un momento Darling, diganm, hola A ver, a ver chicos, un momento, un momento, listen my ¿Ustedes pueden hablar español? ¿Por qué? No estoy Russo Me estoy preparada para un golpe No puedo hablar russo ¿Qué hable russo? ¿De qué? Ah no tío, esto no me refuerzo nunca baby, que ahí nos meten un planta hermoso y no nos enteramos bro Eso ahí chicos, si ustedes tienen la oportunidad de jugar Tienen la oportunidad de jugar, saben como que esto es un juego exclusivo Si ustedes están jugando no refuerzen eso ayer porque ahí se te mete un, te planta y como le das No puede, si está la madera pues haz un wallbang y te intentas dar Aunque me están haciendo el favor de abrirme, me gusta Chicos, necesitas ayuda Está difícil, está difícil esto eh Lo real es que uno han plantado tío No hay uno que tenga huevo a saltarle a este hombre por aquí No hay uno que tiene. Está bien, está bien, está bien Si, está bien, está bien Cuero mirar Tiene dentro A4, último operador ¿Dónde? 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 ¡Bee! 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 ¡Rusha! 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 Dice a Rusia, a Ruso, Ruso! Estamos todos en punto, ¿no? Vale. Eso no, no es que sea muy nice. Rupert, Rupert, estamos todos en punto, cero Manola. No, 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 no. ¿Cómo no miro cartón? Es que tiene que instalar alguien, tiene que instalar alguien. Tiene que instalar alguien. Tiene que instalar alguien, tiene que instalar alguien. Wait, man, wait, please. No, 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 no. Un momento, por favor. Un momento, por favor. No, 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 no. ¡Bee! No, 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 no. ¡Bee! ¡Opte! ¡Monten a suan! ¡Monten! ¡Las yeñas monten! ¡Suscríbete! 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 ¡Ram! 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 ¡Mami, help me! ¡Mami! ¡Mami! ¡Reload! ¡La ventana está segura! ¡Mami! 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 ¡Se puede estar pronto, digamos! ¡Hmm! ¡Ah! ¡Está ahí Monti tío! Pensé que lo habían matado ya, bro ¡Monti! ¡Monti! ¡Ahí está! Buena nice ¡Web Lasunisha is outside! ¡Que buena esa bro! Ya está, ahí tienen hecha, uno solo Pensé que lo habían matado... ¡Buena! 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 ¡Nice! Pensé que habían matado a Monti ya, por eso me desprecupo un poco Lo escuchaba, pero justo ahí se hicieron una kill y dejé de escucharlo, y dije yo, pues lo han matado ¡Lol! Nice Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No. Mano, Tripalovsky, Tripalovsky. Sí, 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 Tripalovsky, Tripalovsky. Juega Tripalovsky, por favor. Ok, ok. Está buscando a Tripalovsky. Lo va a poner. El Tripalovsky. Ojo. El Ruski va a poner a Tripalovsky. Ah, ah, ah. Nice, man. Vamos. No hay Tripalovsky, man. Lo amo a Tripalovsky. Qué máquina, bro. F*** Dios. Drones activados. Ah, 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 ah. Se escucha. Let's go. VG's in TV. DRI, DRI creo. VG. VG el TV. Oh,าย dejé la 부enne me lloro. Juventud. Me gusta el Tripalovsky. Qué prof. Qué cuanto? Nice. ¡Polish! ¡Polish! ¡Me puedes atribar a los que loco eh! Adiós Como ha salido haciendo Ah vale Valkyria tendrá cámara por ahí A ver Hola No estaba ni mirando cámara Mírala Madre mía Por favor Me emociono mucho con el Tripadolski Y me reventó Push 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 Fast Y ahora pro gamer Ojo Se lo creyeron Que era un pro gamer Dígame en los comentarios Y si se escucha Yo creo que si eh Capitao donde esta tío Capitao hola Capitao lo han quitado Los juegos por las clemas O que No entiendo Ah que lo han baneado la partida Pero en verdad No me acordaba tío A mi me falta tiempo loco Para acostumbrarme A lo del baneo tío Porque es que a veces se me olvida Que pueden banear personajes tío Y me quedo como que Bro aquí falta gente Come on guys Tío en serio No me jodas Vale vale Venga chicos Me la hago eh Me la hago me la hago me la hago Me la hago Si se que esto es ahí mamá Si usted ha decidido Bien Adiós que estaba en la esquina De lado izquierdo loco Pensé que estaba No sabía Amba M� M PV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy terminado, espérate, por favor Valkyrie Server Tío, la Valkyrie me tiene tan locos Ya van dos veces que me hace lo mismo ¿Cómo esa persona sale haciendo un Prefire loquísimo así, tío? No entiendo, ya van dos veces que me hace lo mismo, bro Mira, 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 mira ¿Ustedes están viendo eso, loco? O sea, en la mirilla En la cámara de ella, ella sale ya hace rato En mi cámara ni siquiera ha salido bien Y ya me está dando Espárame, espárame El usuario está activo, protegido a todos los costos Se supone que tengo una Clémor allí puesto, ¿no? Nice man, buen trabajo Vamos, vamos, vamos Vamos allá, ¿eh? Un gran trato Nice Eh, mate Ah, tengo una refuerza, bro Qué buena, no, mira Qué f*** somos, tío F***se maravillene ¿Por qué se me cae? Back Back abajo Vigil, buscas aquí, ¿no? Vigil, basement Eh, 5th floor, basement Nice Buen trabajo, chicos Vale Y nada, chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si les ha gustado, denle un buen, buen me gusta Que son totalmente gratis Suscribanse al canal Si no lo están, síganme en todas mis redes Que están en la descripción también Mi canal de Twitch Importante que me sigan allí Que es donde hacemos los directos Solamente lo hacemos en Twitch Síganme Y dicho esto, chicos Nos vemos si te veo en un próximo video Dale